Youtubeeros, acá tenemos una imagen en donde aparece una persona y lo que vamos a hacer es quitar todo el fondo como lo estamos viendo aquí y es muy fácil de hacer con Photoshop. Para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña Archivo, Abrir, presionamos sobre la imagen, damos un clic en Abrir y aparece dentro del programa. Para quitar el fondo con más facilidad pulsamos sobre la herramienta Zoom, damos un clic sobre la opción Más y así podemos agrandar más la imagen. Hacemos clic sobre la herramienta Lazo Poligonal, la ponemos en este lugar y ahora solo tenemos que ir avanzando por el contorno de la figura. Al ir avanzando damos un solo clic y detrás va apareciendo una línea que va dividiendo la imagen en dos. Recuerde al ir avanzando por el contorno de la imagen vamos dando un solo clic ya que si damos dos clic la imagen se cerrará antes de terminar y entonces deberemos comenzar todo desde el principio. Como usted puede ver es muy fácil de usar la herramienta Lazo Poligonal, ahora ya estamos llegando a donde comenzamos con la herramienta Lazo Poligonal, damos dos clic y ya tenemos la imagen destacada. Pulsamos sobre la herramienta Zoom, damos un clic sobre la opción Menos y volvemos a reducir la imagen. Para quitar el contorno de afuera de la imagen pulsamos Selección, damos un clic en Invertir que es la parte contraria a la imagen. Presionamos sobre la tecla suprimir y lo que está fuera de la imagen ha desaparecido. Las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás se llaman imágenes PNG. Para guardar la imagen pulsamos en Archivo y damos un clic en Guardar como. En la pestaña Nombre ponemos mi primera imagen editada. En formato elegimos la opción PNG y después damos un clic en Guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio ha aparecido la imagen editada. Así de fácil y sencillo. Por ello, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo poner una imagen dentro de un video. Y este link para aprender cómo deformar una imagen con la herramienta Licuar de Photoshop. Y este link para aprender cómo copiar los colores que están fuera de Photoshop con cuenta gota de Photoshop. Y este link para aprender cómo se hace para crear una bola brillante con Photoshop.